Y seguimos a ritmo de la noche. Susana, este es el momento donde nosotros tenemos el placer de compartir con grandes invitados. Así es, tenemos música de la buena señores, gente de los nuestros, talento nuevo, música fresca y estamos más que felices de estar esta compañía hoy aquí hoy. Así es, nos visita exclusiva Lenny Santos en una nueva faceta para compartir con nosotros. Lenny, bienvenido. Y para mí es un placer de tener también a Laus Music, que hoy va a compartir con todos nosotros cosas nuevas que tienen juntitos. Sí, sí, sí. Ahora sí, este año yo he estado trabajando con Laus Music, que es mi primer artista urbano que tengo en mi diquera, que se llama Element Music Group. Y ya hace dos meses lanzamos el sencillo nuevo que se titula Bandolera. Y está ahora mismo en toda la plataforma digital. Y nada, estamos promocionando y cuando me llamaron para salir en este programa y dije, claro que sí, soy fanático del programa y estaba ansioso de llegar aquí. Y estamos aquí. Qué bueno, estamos muy contentos nosotros de ver todo lo bueno que está pasando contigo. Muchas personas se dicen y preguntan, ¿qué pasa luego de salir de una agrupación con el éxito que tenían ustedes? Y ahora está en esta nueva faceta que para nosotros nos encanta. Bueno, si no saben, yo cuando terminé el grupo de aventura, yo seguí produciéndole a mucha gente, o sea, de toda parte del mundo. Al mismo tiempo yo hice mi grupo que se llama Avena, que es el productor ejecutivo ahí también. Y nosotros tuvimos una gira como de dos años, no, tres años, mentira. Y después de esos tres años, tiramos como cuatro o cinco sencillos, el grupo se desapartó también, este grupo. Y ahí yo cogí un break, guardé la guitarra por un rato. Y me dediqué a unos negocios, yo tengo un par de bar lounges alrededor del Bronx, tengo un par de negocios y me enfoqué más en versiones y cosas así. Y al mismo tiempo, abrí la diquera mía y el amigo mío aquí, Lost Music, lo conozco más de 15 años, de chiquito lo conozco. Y le ofrecí un contrato para que fuera la altita mía, exclusiva para mi diquera. O sea, que a los muchachos que están en casita pueden contactarse contigo, porque tienen oportunidad, ¿eh? Bueno, a mí me gusta. Porque él sabe, él sabe de eso. Si Dios quiere, claro que sí, porque tengo nada más Lost Music y mi grupo, que va a salir el año que viene con unos cantantes, no, ahora que contraté, que va a estar en mi grupo. Pero eso, ching a ching, porque a mí me gusta trabajar la cosa personal y estando con ellos. Cada vez que están en el estudio, a mí me gusta aparecer, a ver qué están haciendo con los otros productores, a ver si hay que arreglar algo, cosas así. No simplemente que me quedo en mi casa o en mi oficina ahí esperando resultados, que me manden un trozo de canciones, ¿no? Y tengo que estar ahí personal, vigilando lo que está pasando, ¿no? Y esa actitud tuya definitivamente te ha llevado a donde estás. Pero queremos conocer de ti, Lost. Cuéntanos de ti, cuál es tu trayectoria, qué haces, cuéntanos. Pues yo, como él dijo, llevamos 15 años, casi más de 15 años, casi 20 años que nos conocemos. Íbamos a la escuela juntos y yo siempre cantaba allá en la escuela. Él me conocía, entonces yo seguí en lo mío independientemente, cantando localmente. Y tratando de hacer mi brand que creciera, haciendo mucha música en inglés, un poquito en español, spanglish, esto de aquí. Entonces cuando me junté con él otra vez, él me dio la oportunidad de entrar a su agrupación de bachata como corista, Vena. Y yo estuve ahí dos años, cantando detrás del que estaba cantando y era la cara de Vena, esperando mi oportunidad. De que la voz real era la tuya. Oh, sí, sí, sí. En los shows, si yo te digo, en los shows, yo cantaba bien alto para que él me oyera. Y él me decía, oye, oye, tírate para atrás del micrófono, que eso no se oye muy bien. Quería lucirse. Quería lucirme. Y yo, ¿y qué está cantando así tan alto? Y él está allá atrás. Yo hubiese sido tú y hago lo mismo. Exactamente. Y mira donde yo estoy ahora, gracias a Dios, él empezó a trabajar conmigo en mi proyecto. Y ya llevamos tres temas lanzados. Yo llevo en la música mucho tiempo. Si usted sabe que yo estaba en la escuela con él, ya llevamos, somos veteranos de esto. Él llegó con aventura a ser una leyenda y ahora todo tiene su tiempo. Dios me trajo aquí a este tiempo por eso. Ahora es mi tiempo. Excelente, Lau. Óyeme una cosa. Nosotros vemos muchas palabras, pues no a favor de la mujer, podríamos decir, en diferentes géneros y especialmente el género urbano. ¿Qué están haciendo ustedes diferente a eso en lo que están trabajando ahora mismo? Pues con mi tema bandolera. ¿Por qué bandolera? Uf. El tema bandolera viene de una historia. Ah, no es realmente que tan así. La historia de la bandolera es que básicamente toda mujer tiene una bandolera adentro. Ajá. Entonces, si tú descuidas a tu mujer, no la piropeas, no le dices lo linda que estás, lo bella que estás y te acostumbras y la tratas como si fuera una mujer cualquiera, ella se te puede convertir en una bandolera. Ah, ok. Entonces, eso vino de un tema real. A mí me pasó, a mí me quitaron mi bandolera. Ay, qué fuerte. Yo fui y escribí del punto de vista del hombre que me la quitó. Wow. El punto de vista viene de ser, la canción es de un hombre que está viendo a la mujer descuidada, ella está en la discoteca, su marido está allá con las otras amiguitas, en el VIP, ella se fue para la barra donde yo estaba y yo la conquisté, me la llevé por una noche y se la devolví a las cinco de la noche. Ay, santísimo, Dios mío. Dios mío, pavo, pavo, la gente que hace esto, yo voy a empezar contigo. Algo más, ya que así estamos terminando el año, ¿cuáles son tus proyectos para el próximo año? Ahora mismo estamos lanzando tema por tema, tenemos tres temas ahora afuera, uno se llama The Come Up, que es una canción en Spanglish, tenemos otro completamente en inglés que se llama Don't Matter, nosotros también estamos targeteando el mercado americano, porque yo canto en inglés más que en español, y ahora que estoy trabajando con Lenny, estamos enfocándonos en música en español nada más. Trap R&B, Trap Soul, baladas regulares, bachatas, salsa, merengue, no hay ninguna clase de música que yo no haga. Yo como artista... O sea, él canta, o sea, él tiene una voz muy fuerte y distinta, o sea, no suena... Cuando tú lo escuchas, tú dices, oh, es celoso. O sea, te das cuenta rápido. No suena como estos artistas. Sí, bueno, eso lo vamos a saber nosotros en tan solo segundo, pero antes, señores, estamos celebrando el año nuevo, yo quiero saber que, ¿cuáles son los deseos para Lenny este nuevo año? ¿Qué quiere este nuevo año? Bueno, este nuevo año, yo como mi nombre Lenny Santos, van a ver muchos de mí. Yo estaba medio silencio en este año 2017, porque estaba muy enfocado en mi vida personal y también en el estudio metido y grabando muchos temas con mi grupo que va a salir el año que viene y al mismo tiempo trabajando, no lo uso. No, que pidiéndole a Dios que me vea mi carrera y que me cuide porque lo que viene es fuerte para el año que viene, mis proyectos. O sea, vienen muchas cosas fuertes. Yo voy a colaborar con muchos artistas que son medio grandes y famosos. Pero danos un taquito de ojo, por favor, ¿quién va a ser? Colombianos, puertorriqueños, ¿con quién hay? Un futuro, ¿quién tú dirías? Shakira. Yo he trabajado con muchos artistas, hay canciones que están engavetadas por años. Sí, y todavía no han salido. Yo he grabado canciones con Yankee, con Noomar, con Danny Lennox, con De La Gueto, con Mocha La Parra. Con Fact, Joe. Que nunca han salido. Wow, pero ojalá. Y yo, ¿sabes? Yo respeto la música, la industria. Hay gente que va, dame sacarlo para ver lo que pasa. Sí. Si no tengo el permiso, no está planeado una promoción como es, yo no lo saco porque eso es malo de hacer eso. Y le falta el respeto también a los artistas. Claro que sí. Ojalá para el 2018 pues veamos alguna de esas colaboraciones al aire. ¿Verdad que sí? Pero estamos impacientes por escucharte. Yo creo que es momento de que disfrutemos lo que tú traes, esa promesa que tú dices que tienes. Sí. Pero yo creo saber sus buenos deseos también para el 2018. Pues a mí primero la salud. La salud para mí y para mis hijos. Yo tengo tres hijos, que Dios me los bendiga. Xavier, Ezequiel y Sonaya. Salud ahí para ellos. Salud ahí para mis hijos y mi familia. Entonces yo quiero la salud primero para ellos. Y el éxito, ahora nos vamos de gira para Colombia pronto, ahora en enero, a finales de enero. Estamos promocionando ahora en Colombia y que nos vengan todo lo que yo he deseado de mi larga carrera. Que ahora el éxito me llegue en este nuevo año. Este es el momento. Declararemos que sí. Declararemos que sí. Bendiciones. Bueno, señores, nosotros ahora sí vamos a cerrar con la música de Love Music de aquí. Vamos a conocer lo que no tienen. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cogelo con el ticket easy, suavecito Pa' que disfrutes, ven y prueba un poquito Pangolera, mira nena Yo lo que quiero es darte cosa buena Mira bandida, atrevida Baila conmigo, ponme la mano encima Pues contigo amanecer, hasta las 5 en la mañana Estas noches de placer, te voy a corromper Se te nota que yo a ti te hago sentir una tentación A tu esposo no le importa, compracete en tu relación Yo soy tu cariño nuevo, compartimos una conexión Especialmente en la cama, una rica noche de pasión Acariciarte con toda parte, que tú me dejes de borrarte Suavemente lo mío es arte, en mi cama voy a dibujarte Tengo la magia para hechizarte, hasta el voodoo para yo embrujarte Con romance, enamorarte, haciendo el amor yo soy el martel Cuando tú quieras yo te lo daré todito Pa' que tú sientas el tumbao de tu negrito Pangolera, mira nena Yo lo que quiero es darte cosa buena Mira bandida, atrevida Baila conmigo, ponme la mano encima Voy contigo a amanecer, hasta las cinco en la mañana Estas noches de placer, te voy a corromper Esto es para todas las bandoleras que estaban esperando a Lowe's Music Yo llegué, mami, yo lo que quiero es corromperte Pa' contigo amanecer, hasta las cinco en la mañana Estas noches de placer, te voy a corromper Welcome to the crazy life of Lowe's Music That melody, I appreciate you my brother Another one Cracko, I love you baby We going all the way international From the BX to the world This is Element Music Group Come through, I ain't forget about y'all my brothers Forever Lowe's Music Prepare-te, I'm 20 Lowe's Music